Por su amor Porque se fue y me olvidó Fue en una tarde, no quiero acordarme Sin importarle, todo acabó Yo le decía, no me rechaces Pues yo te quiero, con todo mi amor Pero te fuiste, sin nada importarte Y ahora yo, llorando estoy Estoy llorando por ella, por ella Por su amor, por su amor Estoy llorando por ella, por ella Porque se fue y me olvidó Estoy llorando por ella, por ella Por su amor, por su amor Estoy llorando por ella, por ella Porque se fue y me olvidó Yo le decía, no me rechaces Y ahora yo, llorando estoy Estoy llorando por ella, por ella Por su amor, por su amor Estoy llorando por ella, por ella Porque se fue y me olvidó Estoy llorando por ella, por ella Por su amor, por su amor Estoy llorando por ella, por ella Porque se fue y me olvidó Y ahora yo, llorando por ella Estoy llorando por ella, por ella Porque se fue y me olvidó Y ahora yo, llorando por ella Me olvidó